El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no, la sombra. El sol está de aquel lado, no. El sol está de aquel lado, no. El sol está de aquel lado, no.